Oh si En vivo en directo Ahí esta ahora En vivo en directo En directo En directo Y DJ que habla con las manos Black Noise Black Noise Radio FM Y dance With the high quality and more creativity Black Noise Buenísimo Buenísimo El DJ En directo Sufran copiones Black Noise Dejate de joder Y ponete a mezclar Correcto, comenzamos ahora ya, amigos míos En la P926 FM Directo, totalmente A esta hora Vamos Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto Y triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera Traicionera En mi vida fuiste pasadera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mentirosa No me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton Ton, ton, ton Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón Ton, ton Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí No es fácil Y es que la vida se volvió difícil Solo por ti Si me dices que me amas No te voy a creer No Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel No Me dejaste mareando Solo y triste mujer No Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me mueras Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mentirosa No me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto Que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto No te acerques así Traicionera Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me mueras Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Mentirosa No me importa que de amor te mueras No me importa que de amor te mueras Mentirosa No me importa que de amor te mueras Totalmente en vivo y indirecto, amigos míos No me importa que de amor te mueras En la B96 Supremo Vamos con Timmy Jumper, Anka Anka, Al Pacino Es hora Vamos con Timmy Jumper Al Pacino Vamos, dale Dale, Timmy Jumper, Anka Anka Vamos Hola amigos, ¿cómo están? En vivo y en directo en la B96 FM Hola amigos, ¿cómo están? En contacto contigo A través de los cinco continentes Es la B96 FM En vivo y en directo Exactamente Para todos aquellos amores que Que fueron obligados a ser separados BABABABYLON GIRL BABABYLON GIRL Vamos Esta canción es para ti Dime cómo le explico a mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo Y ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Y ya no puedo, girl Nena discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real Y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Baby, no Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, extiende el agua Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes el tiempo conmigo Y dale tiempo Mami, al tiempo Que tú, que yo Pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby, no Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehúso a darte un último beso No sé que guárdalo 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 Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así Venom 26 FM CNCO Atentos Llegando Llegando Esto continúa En exclusiva en tu radio El nuevo sencillo del grupo CNCO Para enamorarte Escucha bien Esta noche Busquen el logo del grupo En alguna parte de la ciudad Sí La señal los llevará a una fiesta secreta Con CNCO CNCO Para todas las princesas Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte Voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve María Cecilia Vélez Esto es para ti Vamos, dale Porque tú eres todo lo que quiero Contigo me muero Y por toda la vida serás lo primero Cuando tú fuiste ya no pude más Si tú no estás Solo pequeña tú no te vas Y así contigo Toco el cielo Y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo Yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a tus sueños El que te quiere a ti en las cuatro estaciones Y así contigo Que yo te quiero Que yo te quiero Serás feliz Para enamorarte Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Para enamorarte Lo cura total Lo cura total A esta hora En la pera 96 FM Por supuesto Eso es para ti Vamos con Alan Volker Atención Atención a la orija Lo último En la pera 96 FM Vamos yo Alan A muchos ¿No les gusta esta música? A mí me encanta Vamos a poner un poquito Para que no se aburran Me gusta mover el cuerpo Exactamente ¡Oh yeah! 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 En vivo y en directo ¡Dale! ¡Como! ¡Oh baby! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Duro Vamos 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 Saludando a toda mi gente En los 5 continentes Es la P96 FM Mi nombre es Sergio Piña Llankovic Transmigiendo en vivo y en directo Desde Santiago de Chile Baila También Buenísimo El DJ Supercopione Yeah Oh baby Come on Saludosa Radioactiva Radio Carolina 40 principales Radio Concierto Radio Tiempo Yeah Come on Baila Baila Está solo Nacho con fuego a esta hora Vamos Dejamos que hablen de nuestra aventura Que digan lo que quieran De que tuvimos una noche de locura La noche entera De que hicimos el amor tantas veces Yeah, yeah Aunque menos de las que te mereces Te mereces un millón de veces Vamos Solamente tú Con ese movimiento y esa actitud Bailando lentamente y a poca luz Puro más de kung fu En la esquina del club Solamente tú Con ese movimiento y esa actitud Bailando lentamente y a poca luz Puro más de kung fu En la esquina del club En la esquina del club El club del club, puro me hace kung fu, kung fu, me mata con esa actitud, en la esquina del club del club. Dejemos que hablen de nuestra aventura, que digan lo que quieran, de que tuvimos una noche de locura, la noche entera, de que hicimos el amor tantas veces, aunque menos de las que te mereces. Te mereces un millón de veces. Solamente tú, con ese movimiento y esa actitud, bailando lentamente y a poca luz, puro me hace kung fu, en la esquina del club del club. Solamente tú, con ese movimiento y esa actitud, bailando lentamente y a poca luz, puro me hace kung fu, en la esquina del club del club. En la esquina del club del club. Puro me hace kung fu, kung fu, me mata con esa actitud. Dale. En la esquina del club del club. Dejemos que hablen de nuestra aventura, que digan lo que quieran, de que tuvimos una noche de locura, la noche entera, de que hicimos el amor tantas veces, aunque menos de las que te mereces. Te mereces un millón de veces. Te mereces un millón de veces. Pero qué te parece, si te hago eso que te enloqueces, todo lo que tú te mereces, lo quiero repetir un millón de veces. De la República Dominicana, al cover, Nacho de Venezuela, The Soul de Canarias. Estamos pensando en montar una escuela de esto, públicamente lo manifiesto, lo digo en buenas notas, yo jamás me molesto, yo para las peleas no me presto. Díselo The Soul. En la esquina del club del club del club. Cambio radical. Atención. Atenta la oreja. Me mata con esa actitud. Vamos. Oral de lindos lindos lindos. ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Ten charme! ¡illed over! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Vamos con un éxito Atentos Éxito Vamos Sube la Eso, reaxe Vamos Sube la 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 Sube la